No, nosotros muy contentos, ¿no?, haber recibido este 14 de junio, casi a medianoche, a amanecer el 15, un total de 120.000 dosis de vacuna Sputnik, pero a nosotros es importante porque, como usted bien lo dice, viene a completar el esquema de vacunación con la segunda dosis y también iniciar un nuevo grupo a vacunar que estaremos nosotros informando ya la próxima semana. Entonces, estamos en esta línea de terminar la segunda dosis de la aplicación de COVID-19 en los primeros días del mes de julio e iniciar también la aplicación de la segunda dosis de Sputnik para completar el esquema de las personas que ya habían recibido siempre dentro del barrio establecido y recomendado por la vacuna Sputnik de 90 días. Sí, nosotros habíamos mantenido un esquema de 21 días, tres semanas la segunda y recibimos información que nos permitía poder extender hasta 90 días la aplicación de la segunda y entonces vamos a cumplir dentro de ese rango asegurando la protección de las 70.000 personas que se vacunaron en la primera etapa con la primera dosis de la vacuna Sputnik. Bueno, estas son buenas noticias si lo comparamos con otros países que están bien complicados y en los cuales todavía no le están llegando a cuenta gota la vacuna. Esto garantiza cubrir otra parte de la población nicaragüense. Es muy importante todo el esfuerzo que como gobierno se ha venido realizando para la gestión constante de vacunas a través de los diferentes sistemas ya sea vía compra o vía el mecanismo COVA que hay un compromiso con nuestro país al igual que con todos los países de la región de la América y a nivel mundial. Y también la gestión por otras vías para ver cómo garantizamos que esta vacuna sea accesible como un compromiso de nuestro gobierno de asegurar la protección de la población nicaragüense. Es importante lo que usted indica porque prácticamente los países que estamos en desarrollo son unos que nos hemos visto afectados, sobre todo en esa situación de la accesibilidad a la vacuna y todavía hace dos semanas informaban que habían dos o tres países que todavía ni siquiera habían iniciado. Otros ya hemos dado los primeros pasos, otros vamos más rápido que otros y eso es importante no revisar porque eso viene a retomar el plan de introducción que los países definieron y en el caso específico de Nicaragua conforme las vacunas se van recibiendo y dando respuesta a los grupos de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo. Que ha sido todo el proceso que se ha venido trabajando de manera ordenada y organizada como una orientación de nuestro gobierno al Ministerio de Salud para poder cumplir con ese proceso de ir iniciando mientras no tengamos la vacuna que quisiéramos todos los países, en especial el nuestro, tenemos que ir priorizando a la población. Y ese ha sido todo ese proceso que ha significado una primera etapa de donación donde se priorizó a los pacientes con enfermedades anales crónicas, la segunda etapa donde ya nosotros recibimos la vacuna de donación de la India y una entrega de parte del mecanismo COVAX que estableció la protección de las personas de 60 y más años con enfermedades crónicas de base. Y continuamos ampliando con las dosis recibidas a través de la Federación de Rusia a 70.000 dosis que se amplió a grupos de 55 y más años y así estamos nosotros ampliando la población en base a la gestión y a la recepción de vacunas que nos van a ir permitiendo ir protegiendo con estas dos dosis que son los dos esquemas que hemos nosotros establecido en nuestro país a la población de Nicaragua. Y sobre todo pues a nuestros adultos mayores y también se ingresó en ese grupo personas independientemente de la edad que tuviesen enfermedades cardíacas y también personas que tuviesen padecimiento de cáncer siempre y cuando sus condiciones fueran estables. Y eso ha sido todo este esfuerzo y continuamos pues culminando, como usted bien lo dice, el completar la segunda de COVID-19 y iniciar la segunda dosis de estudios. Eso son buenas noticias, repito, porque nos garantizan la cobertura. ¿Qué pasó sin embargo con aquellas donaciones del sistema COVAC? ¿Van a continuar? Entiendo que se han retrasado precisamente por los problemas que tuvo la India. Así es. En el caso del mecanismo COVAC en Nicaragua, lo habíamos dicho la vez pasada, nos correspondía recibir la vacuna COVID-19 a través de laboratorios de la India y con la situación epidemiológica que ellos están enfrentando. Después hubo una situación de decisión de utilizarlo en su población, pero ya ahorita están haciendo las gestiones para restablecer y esperamos. Nosotros ya tenemos noticias que posiblemente en agosto recibamos a través del mecanismo vacuna ya para continuar con ese proceso de poder completar aproximadamente el 20 por ciento de nuestra población a través de la vía de COVAC. Y eso para nosotros es importante porque también nos han manifestado con la donación de algunos países que están a través del mecanismo COVAC van a entregar también vacunas. Nicaragua también se va a ver beneficiada y en ese sentido pues estamos nosotros revisando y nos están informando cómo van siendo los acuerdos con los países. Y eso va a permitir que además de Nicaragua, otros países de la región de las Américas se miren beneficiados y eso va a ir sumando. Lo importante es. Y esas serían, perdón, ¿qué tipo de vacuna? En el caso específico de la que nos viene en agosto, la información es que es AstraZeneca, que prácticamente es la misma COVID-19 nada más que ella en otro país. En referencia a la donación, todavía no tenemos especificado cantidad y tipo de vacuna, pero estamos en ese proceso de confirmación. Prácticamente el día de ayer nos vino una nota indicando que estamos en el listado de las donaciones y que van a coordinar los procesos con estos países donantes y nos estarán informando en el transcurso del tiempo datos más de detalle, ¿no? ¿Cuándo van a ser? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuántas van a ser? Pero lo importante es que ya con lo que venga de Fugni, lo que entre en agosto de la parte del mecanismo COVA, pues vamos a ir, si hay donación, vamos a ir ampliando. Y esperamos, ¿no? Dentro del proceso de compra que tenemos con la vacuna de Fugni, ir estableciendo también entregas posteriores para ir avanzando hacia ampliar más los grupos y poder realmente cumplir con ese objetivo que se estableció nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud, de completar entre el 60 y 70 por ciento de nuestra población a finales del 2021. Esa meta, perdón, la podemos lograr, se puede lograr este año si se cumple con esos cronogramas de entrega de la vacuna. Esperemos que con la parte de COVA, que va a ser un mayor esfuerzo en la parte del tercer y cuarto trimestre del año, tengamos un avance importante, el compromiso de ellos es entregar este año el 20 por ciento con énfasis en mayor fuerza en esta última etapa. Y con la situación del convenio que tenemos con la vacuna de Fugni, con la Federación de Rusia, pues estamos trabajando en ese proceso y esperamos realmente lograr proteger la mayor cantidad de población y llegar por lo menos a un 50 o 60 por ciento. Y si Dios lo quiere y toda la gestión que se está realizando, pues podríamos llegar a esa recomendación que la Organización Mundial de la Salud estableció de proteger a las poblaciones en alrededor del 60, 70 por ciento para realmente tener esas condiciones que estábamos viendo ahí, ¿no? En Francia, donde ya se ha avanzado en un porcentaje importante en que se establecen otros lineamientos. En este sentido, nosotros pues realmente hemos hecho toda la gestión y el esfuerzo para ir cumpliendo con nuestro plan de introducción y asegurando la ampliación de los grupos conforme estamos teniendo acceso a las vacunas. Y es un elemento muy importante porque todos los esfuerzos se están haciendo por las diferentes vías para poder ir continuando, o sea, hacer esto un proceso constante de aplicación de segundas doce e ir introduciendo nuevos grupos con las vacunas que vayamos recibiendo siempre dentro de ese proceso. Si nosotros ya tenemos hasta cincuenta y cinco, pues podríamos ir ampliando menos grupos hasta realmente proteger a los grupos más jóvenes que tienen condición de riesgo porque sabemos que hay personas menores de cincuenta que tienen diferentes patologías crónicas y que también tienen que ser protegidos en su momento una vez tengamos la disposición que se está gestionando a través de nuestro gobierno. Bueno, esperaremos, esperemos, ¿verdad? Hay que tener también un poco de paciencia porque el mundo está complicado con esto del COVID y las vacunas. Pero son también buenas noticias este cronograma de que podamos lograr la mayor cobertura de nuestra población. Otra pregunta es que ayer autoridades de la Organización Panamericana de la Salud en una conferencia semanal que tienen, dijeron que el Ministerio de Salud con ayuda de la OPS va a establecer un sistema, un mecanismo, le llaman ellos de vigilarse y detección de nuevas variantes del COVID. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Bueno, en este caso, un aspecto importante dentro de los procesos de la vigilancia no solamente es la detección de la persona enferma, sino ir viendo lo que está pasando en otros países, la detección temprana de variantes que ellos las definen como variantes que son de preocupación porque tienen un impacto en la salud y en el comportamiento de la enfermedad, y otras que se pueden presentar que no están afectando de una manera sustantiva. En el caso de nuestro país, ya nosotros hemos venido estableciendo el mecanismo de detectar, de poder detectar oportunamente cualquier variante que se pueda presentar, pero la otra parte es especificar que si hay una variante, ¿cuál es esa variante? Si es una que está sujeta a una situación de riesgo o realmente son variantes que no están simplificando un cambio sustantivo de los cuadros clínicos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos avanzando en el proceso con ellos de ir instalando en el país la detección que hay, esa variante, y posteriormente cuál tipo de variante es, que es la otra parte del proceso. Y eso para nosotros es algo que ya estamos trabajando y que viene a fortalecer nuestra capacidad, no solamente diagnóstica, sino de poder definir en el país qué está circulando o qué variante pueda presentarse, como sucede en otros países, y que si realmente esa va a tener un impacto en la rapidez de la transmisión, en que los casos sean más graves, o realmente son variantes que se dan y no están teniendo ningún impacto en el aspecto de la sintomatología, del cuadro clínico y de la gravedad de la enfermedad. Entonces, estamos en esa línea, trabajando con ellos para poder realmente tener todos esos aspectos en nuestro país, asegurados. Qué bien, ahora hablemos de la jornada en general de la vacunación contra el COVID-19 que va avanzando, pero tengo unas preguntas que nos están escribiendo algunos televidentes y dicen, ¿Hay algunas personas de más de 60 años o de 60 años que por alguna razón no pudieron ir a la vacunación cuando ese rango de edad estaba? Era el momento para que fueran a vacunarse. ¿Y podrían ellos ir ahora a vacunarse, aunque en este momento la meta sea las personas de 55 años? Lo que se plantea es que es de 55 y más años, o sea, que los cubre a los de 60, a los de 70, a los de 80, 90 y más. Si en este caso, como estamos aplicando en este momento, segunda dosis, aquellos que tienen en su tarjeta establecida la vacuna COVID-19, que es la que está ahorita aplicándose, pueden acudir a la unidad de salud que les corresponde para poder revisar esta situación. Es muy importante que ustedes recuerden que nosotros en todo el proceso de vacunación aseguremos que las personas tengan las condiciones para vacunarse. Y a veces encontramos que tal vez en el momento de la aplicación de esta primera o segunda dosis, la persona pudo estar enferma de otra situación o se descompensó su cuadro crónico y no pudo acudir. En ese sentido, se está llevando un registro de parte de nuestros personales, los diferentes CILA y del país, para ver y valorar posteriormente una situación de algún espacio de revacunación. Aquellas personas que por equio o ya razón no pudieron acudir a recibir su segunda dosis en el momento en que estuvo el equipo de las brigadas nuestras en ese departamento, a excepción de Managua, que prácticamente ya pasa vacunando durante todo el periodo que está establecido en las diferentes jornadas. Entonces, eso es muy importante. Y las personas que no pudieron de 60 a 70, cuando inicie este otro proceso de iniciar la primera aplicación, ellos pueden acudir. El hecho que diga 55 es 55 y más. Aquellas personas que no acudieron por equio razón en la primera etapa con COVID-19 y después con el FUNI, tienen la opción de poder entrar en esta nueva etapa que se inice un proceso de vacunación con primeras dosis nuevamente. Entonces, no es que limita que sea el 55. El 55 y más, hasta donde lleguemos, pues de edad mayor que no, ha recibido todavía su vacuna. Así que los televidentes que nos están haciendo la consulta pueden aprovechar, hay que aprovechar. Y en general, doctora ministra, ¿cómo vamos con el proceso de vacunación? Generalmente nosotros vemos realmente las visitas que hacemos, ¿no? Es un aspecto importante. Tenemos brigadas establecidas para toda esa etapa. Ahorita que es un proceso de segunda dosis, es un proceso más rápido, más ágil, porque hay pasos que no se están cumpliendo, como es el hecho de... El de llenar la información. No es ingresar el dato, sino solo es verificar. Llevo mi tarjeta a Marta Reyes, verifica, ahí estoy. Y es un proceso rápido. Ya no hay la firma de consentimiento porque ya se hizo la primera etapa, prácticamente lo que se está manteniendo en un proceso estándar en los 30 minutos del periodo de observación con también esta segunda dosis. La gente está estableciendo y acudiendo, oportunamente, realmente la demanda de la segunda dosis y el cumplimiento por parte de la población ha sido realmente muy bueno. Hemos visto nosotros que ya a 9 y 10 de la mañana ya el 90% de las personas ya están prácticamente vacunadas en los puntos que corresponden. Y después se espera hasta que se cumpla todo ese proceso del censo que se tiene establecido de manera digital hasta completar el 100%. Como les digo, a veces hay personas que pueden haberse enfermado ese día o en los días anteriores y no acudió en ese momento. Pueden ser algunas excepcionalidades. Y eso es importante. O personas que tuvieron que viajar por aquella razón, que no pudieron acudir. Y esos son aspectos que pueden incidir en tener un mínimo porcentaje que no se vacunen, no porque no quieran, sino porque hay alguna condición que los pueda restringir. Pero realmente, cuando nosotros ya estamos llegando a las 9 de la mañana, ya entre el 80 y el 90% de la población ya está en ese proceso. Y es realmente una respuesta. Las personas agradecen a nuestro gobierno todo este proceso de la gestión de la vacuna, de asegurar su protección. Reconocen el trabajo de los equipos que están vacunando y los que los están apoyando, que nosotros llamamos de decanes, los que los reciben, los llevan en todos los procesos. Cuando generalmente se muestra que hay un proceso de calidad y de cariño hacia el adulto mayor que la mayoría. Ahora hay gente más joven, pero siempre tenemos adultos mayores que llegan en silla de ruedas, que necesitan apoyo para su movilización. Y realmente hay una disposición de un personal para tratarlos con ese cariño. Entonces, al final, cuando nosotros hablamos en el periodo de observación con ellos, realmente evidencian que ha sido un proceso más alto en esta segunda dosis, que se mantiene esa calidad y ese cariño demostrado en todo el proceso hacia ellos. Y tenemos un espacio ya al final, donde están los familiares esperando, pues, acompañar y llevar ya a sus casas a las personas que cumplen con todo este proceso de vacunación. Estamos insistiendo con ellos también, al final del proceso, siempre el uso de la mascarilla en los lugares públicos, mantener las medidas de protección, el lavado de manos, uso de alcohol, la sana distancia, y el rol que el adulto mayor juega dentro del hogar para que transmita también la información a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que los jóvenes son los que a veces se pueden descuidar un poco, que son los que a través del adulto mayor que se respeta y que él insiste mucho en que las demás personas de la familia se cuiden, ellos nos apoyen en el proceso no solamente de la difusión a través de los medios, sino que él sea también alguien que lleve ese mensaje de forma directa a la familia, en el sentido de que él debe continuar cuidándose, pero los otros también tienen que cuidarse mientras logramos el porcentaje útil de vacunación en nuestro país. Mientras continúa la jornada de vacunación y se completan todos los esquemas de vacunar a la mayor cantidad, siempre la recomendación de mantener las medidas de prevención y de precaución. Así, en todos los espacios, realmente es muy importante que en nuestro país el proceso económico y las actividades se han mantenido y eso es clave, en lugares donde están cerrados, en lugares donde habemos muchas personas, siempre es importante el uso de la recomendación de la mascarilla bien usada, porque yo siempre lo digo, a veces andan las mascarillas pero la andan acá, o la andan colgadita, o la andan aquí, entonces no es el sentido porque eso implica una mayor manipulación y contaminación de la misma. Entonces es importante que usemos la mascarilla con todos esos pasos que se han estado indicando a través de la información que sale por los medios de comunicación y el material que nosotros hemos entregado y la capacitación que se ha realizado a las diferentes instituciones del adecuado uso de la mascarilla y en los momentos en que es preciso utilizar. Y el lavado de manos como un elemento clave para todo ese proceso de tener nuestras manos con las condiciones óptimas por si nos vamos a tocar la cara, tengamos la seguridad de que nuestras manos realmente están limpias y libres de todo factor de virus u otro tipo de virus o bacterias que puedan o parásitos. Cuando a veces manipulamos otras cosas que pueden contaminarse, la mente lavado de manos es un elemento esencial en todos los aspectos de la prevención. Y la otra parte es muy importante, si no estamos en casa, no estamos en un lugar donde las condiciones nos permitan lavarnos las manos, pues el uso de alcohol es un elemento importante y siempre pues tratar de mantener la distancia entre unos y otros, sobre todo en aspectos de reuniones o actividades en que estamos muchas personas o no nos conocemos y es siempre importante mantener esas medidas, sobre todo para proteger siempre al adulto mayor o al joven que tiene una condición de riesgo, porque puede ser una persona de 30 años diabético y una persona de 20 años hipertensa y entonces siempre hay que cuidar a esa persona más vulnerable dentro de la familia y eso implica que todos los que salimos fuera, por trabajo, por estudio, por compras, por lo que sea, debemos de cuidarnos para proteger a la persona dentro de la familia, por edad o por condición de enfermedad, es más vulnerable a la complicación. Gracias.